Y bueno a todos gente que estáis, soy MisterKero10 y están por aquí de vuelta por el canal Un nuevo vídeo muy tocho, ¿vale? de Fortnite Ya sabéis que hace un par de días Rubius sacó, bueno, un parkour, un speedrun El cual, pues, los tres primeros, ¿vale? los tres mejores tiempos Iban a Nueva York y competían por mucho dinero, ¿vale? Pues, a partir de hoy, ¿vale? voy a subiros al canal cada día o cada dos días, ¿vale? Cuando me haga buenos tiempos, los récords o mejores tiempos que me haga, ¿vale? De momento tengo yo el récord, creo, en principio, creo que soy la primera persona en bajar de 2.10, ¿vale? Me he hecho 2.9700 o algo así Así que, nada gente, os lo dejo por aquí, ¿vale? Y va a ser un vídeo corto, ya digo, a partir de hoy iré subiendo cada día vídeos de dos, tres minutos Diciendo los tiempos Ya sabéis, gente, código Kero en la tienda, cada semana, cada domingo sorteo mil pavos, ¿vale? Para la gente que utiliza mi código y que me pasa la foto, ¿vale? Por Instagram o por Twitter, ¿vale? Así que, nada, código Kero en la tienda, gente Muchas gracias por el apoyo Dejad un like que se agradece mucho Y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! No voy muy bien Voy igualando ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, 2, 9, lo tengo ¡Vamos! ¡Vamos, coño!